Ahí vamos Primero ¿Qué les parece Lo de chica mala en inglés? Aquí le dicen bad girls a Sharon Stone, a Madonna Lo hacen parecer como algo sexy Algo deseable Algo que todas las mujeres quisieran ser No usado en el sentido derogatorio, sino al contrario ¿Qué les parece la definición? Vamos a empezar por ahí Pues mira, yo pienso que la definición no está bien Porque yo pienso que a todas las mujeres les gustaría ser como nosotras Lo único que está reprimida ¿Me entiendes? Entonces ustedes no son malas No, sí son malas No somos malas Lo único que gustamos a los hombres No somos malas Y disfrutamos con ellos y ellos disfrutan con nosotros En la cama, debajo de un árbol, donde sea El caso es disfrutar Mira, eso de debajo de un árbol me gustó Yo nunca lo he hecho debajo de un árbol Pues es divino ¿Algunas de ustedes en el público? Alguien debajo de un árbol, mira el atrevido ¿Ves? ¿Ves? Todo el mundo Está bueno, está bueno eso Mucha gente ¿Y tú qué opinas? Es que, mira Cristina No es que yo sea mala Pero yo no me dejo de nadie Y sigo así, sigo pa'lante Tú dices que tú tienes muchas cosas en común con Matana Dime qué Yo a ella no limito Yo la respeto Es un espíritu que tiene ella Ella Lo que ella quiere Ella lo consigue Y así uno tiene que ser ¿Me entiendes? Yo vivo en una área de Nueva York Donde ella vivía Yo sufro lo que ella antes sufría Yo sé lo que ella Lo que yo quiero Y por lo que tengo que pasar Yo sí He ido a los clubs Como ella ¿Qué tú quieres Y qué tú tienes que pasar? Yo canto Y yo bailo Y lo voy a hacer Y Olvídate que yo Eso es lo que yo quiero Y eso es lo que yo voy a hacer Y el que se me ponga En el medio Lo va a tener que quitar ¿Para qué los ocupa? ¿No te parece un poquitico Egoísta de tu parte La forma que te estás expresando? Digo yo Egoísta soy Pero soy buena Soy una persona buena También me han dicho Que soy narcissistic ¿Narcisista? También Pero tengo buen corazón Y si Y si en mi vida Lo que me va a traer La mía alegría Es cantar y bailar Yo no le estoy causando daño a nadie Ok Está bien Me parece justo Pilar ¿Tú qué quieres de la vida? Yo Ser yo misma Y a quien no le guste Que se vista Y que se vaya Exactamente Yo soy como yo soy Y quien me quiera Me tiene que aceptar tal y cual Ok Si vamos a decir Que te queremos definir Que tú te autodefinas ¿Cómo tú definirías a Pilar? Yo pues mira Pilar Es una chica que vive En un mundo En el cual No está de acuerdo Con las leyes Las cambiaría De principio a fin Y pues nada Que hago striptease Me desnudo ante la gente ¿Te gusta? Me encanta Me siento muy realizada ¿Por qué te gusta? Pues mira En primer lugar Porque gano muchísimo dinero En segundo lugar Porque es una cosa Que la gente no la ve bien Cosa que yo sí lo veo Pero estupendamente bien ¿Y te gusta hacer cosas Que la gente no ve bien? Exactamente Porque son cosas Las que yo veo bien Mira A los 12 años A los 12 años te escapabas Del colegio de monjas A fumar marihuana Con tus amigos Sí, sí Ok A esa edad Te apareciste en una fiesta De tu casa Con un vestido Que se te veía todo Y borracha Sí, sí Porque tú fíjate Mis padres son gente Con botas militares Sí Mis padres son gente De mucho dinero ¿Sabes? Entonces ellos siempre Han tratado de que Sí, de que yo haga Lo que ellos Lo que ellos quieren Dentro de unas normas ¿No? Y yo pues las normas Estas me las he saltado Siempre Siempre Ya te he dicho A los 12 años Yo me escapaba Fumaba marihuana Llegué borracha a la fiesta Bueno, me puse a bailar Con un amigo de mi padre Se me veía todo el... Y a mí me daba igual ¡Epa! Me daba igual Yo no pienso que te daba igual ¿Furtia por qué? Yo pienso que te gustaba Que te gustaba Ay, a mí me encanta A mí me encanta ¿Te gusta? Y además, mira lo que te digo O sea, si quieren ver mi... ¡Libre! ¡Libre! Yo creo que a ella lo que le gusta es... ¡Qué tan divina! ¡Horobar! Ok Sigo con la historia Sigo con la historia Porque parece de novela A los 12 años Tuvo su primera relación sexual A los 14 estaba embarazada La mamá le dio golpes Para que abortara No soportarían la vergüenza De tener una bebita ilegítima Se escapó con su novio gitano Tuvo a la niña La niña tiene ahora 8 años ¿Qué ejemplo le estás dando tú a tu hija? Yo O sea, que haga lo que ella quiera Yo quiero que sea exactamente igual a mí Igual a mí Sí, es mi hija Es mi hija Yo hago con mi hija lo que yo quiero Ok, la familia de tu novio No te aceptó Terminaste viviendo debajo de un puente Sí Con una banda de rockeros Sí, sí Robando para poder comer O sea, y... En ese plan Pero muy bien O sea, con libertad absoluta Ok Y nadie me tenía que decir Tienes que estar acá Tienes que hacer allá Nada O sea, estupendamente Con la libertad que todo el mundo quiere ¿Tú no crees en las leyes? Yo, para nada Ok No sirven para nada ¿Tomas drogas todavía? Sí No niegas ser bisexual No Para nada Además, disfruto como una enana ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo lo que ha dicho ella? Yo pienso que... ¿Tú eres así? No Ella es ella Yo soy yo Ajá Muy bien Ok Y yo me llevo bien con ella Porque ella... Yo siento que ella está haciendo lo que ella quiere ¿Tú me entiendes? Yo le deseo todo lo bueno a ella Y además de la nariz Me acabo de hacer El belly button El ombligo Ay, mi amor Viste Y a lo mejor Cuando regrese a Nueva York Me haga algo por aquí O por ahí ¿Tú entiendes? Ok Y traje mi paletita de candom Porque yo creo en el uso Ok ¿Qué piensan tu mamá y tu papá De todo el rollo este? Mi mamá me quiere Ella me quiere a mí Ella dice Esa niña es un genio Esa es mi estrella Ella a mí me adora Ella me quiere Ella me quiere a mí No seas tan envidiosa Ay, mi amor Tú sí que sabes Linda ¿Por qué tú crees Que las chicas Que concursan Oigan esto En concursos de belleza Tienen problemas mentales? Ellas están tratando De seguir Rules Reglas Una norma Oh, que si tengo 34B Que si esto está bien De aquí de la cintura El pelo lo tengo bien Que si esto Que si Y se vuelven locas Para tratar de De complacer Al mundo No Si eres gorda Si eres flaca Si eres alta Si eres chiquita Be yourself Sé tú misma O sea que Para resumir este segmento De acuerdo con ustedes El mundo es De quien no se preocupa Por complacer a nadie Exactamente Claro Y quien vive feliz así Mire, Cristina Estamos en este mundo Por tan corto tiempo Mira lo que acaba de pasar ayer Con ese avión Que iba para Colombia El pasado es el pasado El futuro es un misterio Estamos aquí Es ahorita Goza Hay mucho más No se mueva ¿Cómo se siente Al hacer de rebelde Sin casa Una actriz Nacida En una dinastía artística Tan respetable Como la de las mujeres Pinal Bueno A la famosa Silvia Pasquel Le costó carísima Su rebeldía Porque Ella misma Nos lo dirá En unos instantes Cuando regresemos Vamos ya Muy bien Muy bien